Bueno, dice la palabra de Dios, estar siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, en Cristo Jesús, estar siempre gozosos, aun en esas circunstancias que parece una tempestad, el Señor nos da un gozo que viene de arriba, porque ese gozo nos fortalece en la dificultad. Bueno, pues muchas gracias a todas las que ya se sumaron a esta reunión, y como siempre tenemos nuestra tradición de que el pastor de esta casa nos viene a saludar, a bendecir y a dar una palabra, mi esposo Rodolfo Garza. ¿La mesita? Bueno, buenas tardes, si son tardes todavía, muy buenas tardes a todas, gracias, es una bendición. Beso, beso, beso. ¿Quieres otra vez? A petición del público. A petición del público. A la tercera es la vencida. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, gracias. Esa es para viejitos, yo no la uso. Muy bien, pues bueno, me da mucho gusto estar aquí, y le doy gloria a Dios, porque cómo ama a Dios a las mujeres, qué bárbaro. De veras, increíble de lo que Dios hace, y las cosas que está haciendo en estos tiempos son tremendas. Ha habido una avalancha de corrientes ahorita, tratando de mover a la mujer en otras direcciones, tratando de desubicar una realidad que Dios las diseñó a ustedes al final. Y siempre nos damos cuenta que su creación iba de gloria en gloria. Así es que ustedes son la última gloria. Siempre lo he dicho, porque si no lo digo, no duermo en mi casa. No, claro que sí, es una realidad, es un misterio el diseño que hizo Dios de la mujer. Y pues, ¿qué puedo decirles a ustedes más que venimos a gozarnos, venimos a rescatar el gozo que se ha perdido en algunos o en algunas? Pasamos dos años de pandemia, tiempos difíciles, muy complicados para muchos. Algunas perdieron seres queridos, esposos, hijos, padres. Y fueron dos años cruciales que nos sacudió realmente la realidad de que estamos aquí de paso nada más. Y como que era difícil reír o gozarnos en medio de una situación tan complicada. Muchas cosas sucedieron en ese tiempo. Y después de ese, como que quedamos con una inercia. Y creo que este es, por decir así, el primer congreso después de la pandemia, por decir así. Y que empezamos con broche de oro que se llama gozo. Es volver a recuperar lo que se perdió en el camino. Es volver un capítulo nuevo en tu vida. Hace un tiempo el Señor me dio una palabra para los estudiantes de Epicentro, donde les decía que la palabra era esta. Dios quiere hacer un nuevo capítulo en tu vida. Comienza a escribir un nuevo capítulo en el libro de los hechos, los hechos de tu vida. Y tú te preguntarás, ¿habrá suficiente tinta para escribir? Y el Señor dice, mi tinta es mayor que los océanos del mundo. Tengo tanta tinta, mucho más que los océanos. Y la otra pregunta era, ¿y habrá suficientes hojas para que escribas con esa tinta? Y el Señor decía, mis hojas son más hojas que todos los bosques de la tierra. Tengo muchas cosas que escribir, muchas cosas que hacer en tu vida. Y yo quiero decirte que esta es una palabra para ti hoy. Y usando un poco el ejemplo de lo que quiero compartirles, le llamaría con gozo rescato mi gozo. Suena raro, pero con gozo rescato mi gozo. Vas a tener que tomar decisiones. Algunos de ustedes han venido preguntándose muchas cosas. Yo no sé por dónde anda tu vida y tus pensamientos. Pero podría usar ahorita básicamente dos ejemplos o tres, tal vez. Uno es el caso de Noemí y Ruth, que en algún momento dado de sus vidas, en el capítulo uno de Ruth. Ellas entran en una situación muy complicada. Noemí pierde su esposo y sus dos hijos también mueren. Y queda Noemí viuda y sus nueras que están ahí también son viudas. Y llega un momento de una crisis para la vida de Noemí, donde ella tiene que tomar una decisión. Ella sabe que hay un capítulo nuevo en su vida, no sabe cómo comenzar, no sabe por dónde ir. Y voltea a ver a sus nueras y dice, pues están igual, una situación muy parecida. Y le dijo Noemí a sus dos nueras, váyanse, vuélvanse a sus casas, a las casas de sus mamás. El Señor tenga misericordia con ustedes, así como ustedes han hecho con los muertos y conmigo. Y Noemí le respondió, vuélvanse hijas mías, ¿por qué están aquí conmigo? ¿Tengo yo tal vez más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? O sea, ella les estaba diciendo, yo no veo futuro, no veo cómo recuperarme el gozo que tenía cuando estaba mi esposo, cuando estaban mis hijos, ya los perdí. No veo esa rendija por donde entrarle. Y como no tengo la solución, no tengo nada que ofrecerles. Entonces, yo les animo que cada una de ustedes busque por su propia cuenta esa puerta nueva. Yo oigo que en mi tierra está Dios visitándola y hay pan en mi tierra. Entonces, voy para allá. Y entonces, las dos nueras dicen, no, nosotros vamos contigo. No, pues que van a ir, no tengo ni siquiera la juventud para tener hijos, ya, ya pasó mi época. No puedo darles más hijos. Y ustedes son moabitas, así es que son, son extranjeras, son, o sea, no son judías, no las van a recibir y van a entrar en un problema muy serio. Y yo se los quiero evitar. Yo conozco mi gente. Total, una de ellas se hace para atrás y dice, no, pues, pues es cierto. Y se queda atrás, se queda con aquello. Yo te pido que en esta plática y en este congreso no te quedes atrás. Por más obstáculos que tengas y por más complicado que sea, no te quedes atrás. Rescata tu gozo con gozo. Sí. Y aquí la otra nuera, Ruth, se acerca y le dice, no, yo me voy contigo. Y le dicen, pero ¿qué te tengo? No tengo nada que ofrecerte. Dijo, no, yo me voy contigo. Así me muera, pero no te suelto, yo me voy contigo. Y hay un llamado en esta Ruth. Ahora, ella sabe que es Moabita, una situación complicada por su historial con el pueblo israelí. Ella sabe que es viuda, o sea, tiene muchas desventajas aparentemente. La van a ver hacia abajo. Y Noemí le insiste, quédate, no tengo nada que ofrecerte. Pero ella dice, no, yo creo que tú traes algo, vas por algo. Y probablemente no lo entiendo, pero tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, yo me voy a entregar totalmente a la visión que tú traes. No entiendo, no veo futuro, pero te voy a seguir. Así es que estamos hablando de estas dos viudas que están en luto, que están en incertidumbre, porque aún Noemí no está muy segura que viene y que tienen muy pocas opciones, muy pocas opciones. En el libro de los Gálatas, capítulo 5, en el versículo 21 y 22, nos habla del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, y dice aquí, más el fruto del Espíritu, en el versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera. Pero inicia diciendo, el fruto del Espíritu es amor y gozo, como pegaditos, van de la mano. Y hay un fruto que el enemigo ha tratado de destruir con una plaga. Ha querido destruir la cosecha de ese fruto, robando el amor entre nosotros en el matrimonio, el amor hacia nuestros hijos, el amor hacia nuestros familiares, amigos, vecinos, amor en la iglesia. Ha querido pegarle para que no haya ese amor, esa es su estrategia. Pero otra cosa que él ha venido como plaga es robarnos el gozo, tratar de infectar ese fruto valioso que es necesario del Espíritu Santo para tu vida. Y de ese fruto, así como en el desayuno siempre te ponen un platito de frutas, digo, a menos que te traten mal, ¿verdad? Pero si te ponen tu fruta, bueno, tenemos nosotros dentro de lo que es la dieta del cristiano, el fruto del Espíritu. Muchas veces esperamos de que sea lo que sale de ti y está bien, pero también es algo que tú te nutres de eso. Tú te nutres del amor de Dios y tú te nutres del gozo del Señor, es tu fortaleza. Entonces, aquí estamos viendo a una Noemí que va a su pueblo y llega Ruth, y finalmente es una historia muy hermosa, léanlo de tarea, pero llega ahí y empieza a acomodarse en esa incertidumbre, no sabe qué sigue, no sabe qué hay, y atrás de ella viene Ruth. Y finalmente Noemí que tiene ojos de halcón, así de águila, ve de lejos, le dice, mira, ve a recoger ahí lo que se cae de las carretas, ve a recogerlo y tráelo de comer. Ahí está, ahí está un terreno de un pariente mío, ve, total va. Y llega y empieza a recoger, y es la más diligente de todas, es la que más llega a tiempo, es la ordenada, etcétera. Y hace sus méritos para ser reconocida ahí en medio de toda esa campiña, de toda esa gente. Y finalmente empieza a haber un clic entre ella y el dueño del terreno, que es familiar de Noemí. Y en ese proceso ella empieza a trabajar, pero Noemí empieza a ver a futuro. Y yo quiero decirte, el Espíritu Santo está viendo mil años después del día de hoy. Él está viendo mil años después de lo que hoy estamos haciendo. Está viendo muy, muy, muy a futuro. Él está ya en el futuro. Y Noemí no se da cuenta, pero está preparando todo un escenario donde le dice a Ruth, pues ve y ahí sigue trabajando. Y empezó a sentir ella algo por este hombre, se llamaba Vos. Y finalmente sucede lo que sucede, ¿verdad? Se enamoran, se adueña Vos, en el buen sentido de la palabra, de la herencia de su pariente que quedó viuda. Hay un pedazo de terreno y para adueñarte del terreno tienes que adquirir todo lo que contiene el terreno. Y lo que contenía el terreno era Ruth también. Pero Ruth es Moabita, Ruth este… Y entonces había uno familiar más cercano que dice, bueno, es un terreno, yo lo reclamo. Y le dice Vos, perfecto, ahí está el terreno, nada más que te vas a llevar con todo y el paquete. Ahí está la Moabita, si la quieres. Y dice, ah, no, zafos. Yo mejor que se vaya el terreno y que se quede con la Moabita. Y entonces Vos dice, ah, sí, no la quiere. Y ante todos los testigos dice, no la quieren. Pues yo sí la quiero, con todo y terreno y me quedo con la Moabita, como el pilón, ¿verdad? Y se casan. Y al rato sucede el milagro de que Ruth se embaraza y tiene su hijo. Y lo lleva y lo pone en el regazo de Noemí. Y yo nomás quiero pensar, Noemí se sienta con su nieto y empieza ella seguramente a reírse y a gozarse. Y a decir, bueno, me fue como en feria. Pero la vida no siempre va a ser así. Ahora hay un nuevo capítulo, ahora hay mucha tinta que escribir. Y aquí tengo la evidencia. Tengo un nieto que tengo en mi regazo y me gozo. Rescaté mi gozo. Rescaté el gozo que era mío. Y me gozo de que Dios me ha escuchado, me ha traído una descendencia. Y de esa descendencia más adelante nace David. Y de esa línea viene nuestro Señor Jesucristo. Y esa historia nos habla de cómo, por más adversa que pudieran ser las circunstancias, siempre habrá la esperanza de un nuevo capítulo en tu vida. Siempre habrá suficiente tinta para escribir nuevos capítulos y nuevas hazañas. Todo depende de que si tú quieres, todo depende si tú estás tomando ese fruto. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falten producto de olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Eso es una situación devastadora. Estás en el fondo del fondo, estás en una crisis económica, probablemente una crisis de salud, tal vez una crisis matrimonial, tal vez una crisis de existencia, que te preguntas qué sigue en la vida o has pensado a lo mejor ya no vale la pena vivir. Este es un caso. Habacuc está diciendo eso. Pero dice que con todo, con todo, este hombre es alguien que se ríe, se ríe del mañana, se ríe de lo que pase. Dice, con todo, yo me alegraré, usa dos palabras, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usa dos palabras, me alegraré y me gozaré. Sí, pero dice me. Estamos hablando de alguien que tiene que tomar la decisión. No es una orden divina, te tienes que gozar, sino yo me alegraré, yo me gozaré. Es una decisión personal. Sí, como dice el apóstol Pablo cuando habla del orar en el Espíritu, oraré en el entendimiento y oraré en el Espíritu. Son decisiones personales que tú tienes que accionar tu voluntad, tú tienes que avivar tu voluntad. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar, como de siervas. Las siervas casi ni pisan el suelo, ligeritas, van corriendo, pero unos saltos tremendos. Sí, y cuando hablamos de este alegrar y gozar, alegrar viene del hebreo alás, alás. Es una raíz que significa… Es lo que significa. Yo me… Por poco y rompo el piso. Pero yo me alegraré. ¿Y qué quiere decir? Pego un brinco. Yo sé que algunas no quieren hacerlo, pero bueno, no importa. Pero yo me alegraré. Es un brinco. Es un regocijo. Es un… Eso es lo que significa alás. Y luego dice, y me gozaré. Y esa palabra gozar es gil o gol. Y es una palabra que significa… Así es que piénsale. Yo me… Es lo que significa. Involucra el cuerpo. ¿Sí me explico? Involucra tus emociones, involucra tus complejos, involucra tus broncas, involucra hasta tu billetera, involucra todo. Y eso es lo que significa. Yo me alegraré y me gozaré. O sea, yo pegaré de brincos y le daré vueltas, vueltas y vueltas, así como que se cayeron las murallas de Jericó. Así lo voy a hacer. Me voy a proponer. Y esto es maravilloso. Me encanta. Porque descubro cosas. Descubro cosas. El gozo es una decisión. Así como el amor o el perdón. Aunque es una realidad. Escúchame. Cuando dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice en esa escritura, Hebreos 11, 1, es pues la fe. Cuando dice es pues, esas dos palabritas significan la fe es una sustancia. La fe es algo tangible. Bueno, el gozo es algo tangible. No es nada más una emoción. No es un me gusta o estoy contenta. ¿Por qué? Porque me saqué la lotería. O sea, qué sé yo. O sea, no, no es así. Esto es una decisión. Te perdono. No porque ya me pagaste la deuda o no porque llegaste con flores. No. Te perdono a pesar de que eres un canalla. Digo, es una historia de novela eso. Te perdono porque tomo una decisión y lo decido. Es mi decisión gozarme. Tienes que tomar una decisión de gozarte. Esto es algo bien importante. Es una decisión personal que yo decido y sé que tengo el fruto del Espíritu y ahí adentro tengo gozo. No lo veo. No lo siento. No, no, no. No hay medición. Pero por cuanto tengo el Espíritu Santo allá adentro tengo la evidencia del gozo. Lo tengo adentro. Eso ya lo tienes. El gozo es una actitud. Una actitud. Tienes que tomar en cuenta que tu actitud es importante. No es circunstancial. Es una actitud ante la circunstancia. ¿Sí me explico? Y esa actitud tal vez no fuiste educada o te robaron el gozo pero Dios ha venido a que tú rescates tu gozo y lo vas a rescatar con gozo. Rescata tu gozo con gozo. ¿Sí estamos? Tú no puedes amar si no amas y si no eres amada. Y aquí otra, otra de las cosas. Dice aquí el gozo también es una acción. Es una acción. Ahorita decíamos me alegraré y me gozaré. Es una acción de brincar, de girar. Bueno, el gozo es una acción. Tiene que ser una acción. Empezar a verte en el espejo y reírte de la persona que está enfrente. Es una acción. Cuando te dicen algo y te están haciendo la vida de cuadritos y te ríes. ¡Qué buena onda! O sea, es una acción. Y los otros se enfurecen, los demonios se enfurecen de que te rías cuando él quiere que estés con cara de burro. O sea, todas enojadas, así enfurecidas. Pero esa es su tarea, robarte el gozo o decirte no tienes gozo. Mira, no tienes gozo. O sea, tú tienes... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me río. Lo que te va a pasar a ti. Nunca has leído Apocalipsis. Déjame leerte. O sea, te lo llevas de encuentro. Hay un dicho que decimos que el que ríe al último ríe mejor. O sea, si él te quiere robar tu gozo, tú te tienes que responder con gozo. Sí, porque a veces oímos la voz de la derrota y del desánimo y del miedo y de tantas otras cosas que no te van a llevar a ningún lugar. No te van a llevar a ningún lugar y es ahí donde te quiere meter el enemigo. quiere que pases una vida sin gozo. Una vida ahí encerrada, ahí metida, las cortinas cerradas y toda en la depre. No, fíjate que no. Yo voy a tener una actitud diferente, yo voy a tomar acciones. y el gozo también se expresa, el gozo se expresa de muchas maneras. Una sonrisa o una acción o un detalle, pero se va a expresar ese gozo y se va a notar que hay gozo en tu vida. Te voy a platicar la otra historia, además déjame terminar porque si no, no termino. el gozo tiene un efecto epicéntrico, estoy haciendo un comercial del instituto, pero el gozo tiene efectos epicéntricos, o sea, que la gente que está alrededor de ti empiezas a tener gozo y empiezas a pegarle a todos los que están alrededor de ti, les empiezas a tumbar como un epicentro y se empiezan a desmoronar las carotas y todo eso, ¿no? O sea, cambia, cambia el humor de la casa, cambia el humor de la oficina, cambia el humor del salón, cambia el humor de la ciudad, cambia el humor de la nación, ¿verdad? Cuando tenemos este gozo que es divino, viene del fruto, del espíritu, no viene de maquinaciones humanas, no viene de lucecitas y no viene de soniditos y cancioncitas, viene soberanamente del espíritu. A mí me impresionó una vez una pintura, lo he comentado, en Italia, conste que no le pongo veladoras a esas cosas, pero una pintura que pintó Tiziano, un pintor italiano, allá por el siglo XV, siglo XVI, por ahí, y se llamaba el Cristo del Pilar y está, hay una banca, me senté a verlo, no había nadie, porque todo el mundo llega así, toma una foto, ahí está, pero hay una silla donde te sientas, ¿no? y así te quedas viéndola, el cuadro, ¿no? Así muy intelectual, no sé nada de pintura, pero bueno, pero me impresionó un detalle de esa pintura, así como la Mona Lisa impresiona a la gente y todo el mundo anda tomándose fotos, ni sabe por qué, pero ese toque que hizo ese pintor, me di cuenta que leyó la Biblia, me di cuenta que sí entendió, porque está a lo que él imaginó, Jesús atado a un pilar, se ven las manos atadas, se ve con las coronas de espinas, se ve sangrando, se ve con llagas por todos lados y se ve volteando y como que está viendo hacia una ventana y hay una luz que sale por aquella rendija, por aquellas barras y pega en los ojos, pero la clave del cuadro es que está sonriendo, está, está sonriendo y cuando yo vi eso dije, este entendió, captó gozaos en el Señor, os digo, otra vez gozaos, lo está escribiendo esa carta del apóstol Pablo que fue golpeado, metido en una cárcel, en el cepo, no había luz, no había baños y está mandándole una carta a los filipenses diciéndole gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos, está diciendo, esas cosas no son nada, no son nada, mira más arriba, tienes un gozo interno puesto por el Espíritu Santo, ven las cosas de arriba y no las de la tierra, no te claves, no dejes que lo que te rodea te robe, conquista tu gozo con el gozo que ya tienes instalado, ya lo tienes instalado y termino con esta historia. En el libro de Marcos hay una mujer en el capítulo 5 y esta mujer tenía un problema, dice la Biblia que tenía un problema de flujo de sangre, 12 años con ese problema y para el pueblo de Israel y para las costumbres de su tiempo, estar en esa condición siendo casada y todo lo demás, la regla del juego era como de cinco cosas que mínimo tenía que hacer. Número uno, no se podía sentar en cualquier lugar, no había lugar donde ella pudiera sentarse más que en un lugar bien definido y ahí te sientas. ¿Por qué? Porque tenía ese problema. Entonces, estaba limitada a un sitio nada más en la casa. Número uno. Número dos, no podía tener intimidad con el marido, estaba prohibido. Entonces, no tenía primero el gozo de moverse de un lugar a otro que a las mujeres les encanta. pero el otro problema es que no tenía intimidad con el marido y ese es un problema para los dos y entonces para ella esta situación la está complicando 12 años así. luego la tercera no podía tener hijos esa es la tercera porque en esa condición no podía ovular y no podía tener lo que era la concepción. Número cuatro no podía salir a la calle porque en el momento en que tocaba a una persona la consideraría inmunda a la otra persona. Entonces, era como los leprosos que se tenían que ponerse en cerro y decir leproso, leproso y todo el mundo se hacia un lado y ella ya pasaba por ahí. Entonces, era una tragedia la situación y la quinta era que tenía que fingir cuando no quería fingir. Tenía que sonreír y tal vez saludar a una persona hola que tal como si no tuviera nada para que no hubiera problemas y no le decía hola que tal tengo frujo de sangre mucho gusto o sea no no, no podía decir nada esa era su situación y estamos viendo que tenía estas cosas en su contra y luego de pilón quería soluciones iba con los médicos y dice la vida que le iba peor y gastaba su dinero y le iba peor iba a los congresos iba a los seminarios iba yoga todo y le iba peor no te metas a la yoga o sea les iba malísimo por meterse en esas cosas total esta idea traumada y un día fue al mercado y andaba ahí y oí una conversación de alguien que dijo oye ya oíste el nazareno de quien pues hay un señor ahí que se llama Jesús el nazareno uno de nazaret hay a poco de nazaret puede salir algo bueno pues ya vieras lee capítulo 3 de marcos para que veas que hizo no hombre sanidad es una detrás de otra la gente se le brinca encima todos se sanan es increíble y está ahí oyendo así y sabes que anda ahora por el pueblo anda pasando por aquí al rato llega ya nos avisaron ahí viene viene para acá va a pasar por el pueblo y ella está así dice wow pues aunque sea me voy a lanzar total va llegando Jesús y hay multitud de gentes y ella dice cómo le hago cómo le hago total dice pues me voy a meter y se mete entre las piernas y empieza a moverse y empieza a inmundizar a la gente te tocó te tocó te tocó te tocó te tocó te tocó y entonces todos se hacen inmundos pero no lo saben no saben que ya los inmundizó imagínate y ella está ahí metida y de repente va pasando Jesús ahí viene ahí viene y se estira y extiende y toca y no sólo recibe escúchame sanidad la palabra es soso es salvación y la palabra y la palabra significa asegurado bendecido favorecido enriquecido etcétera muchas cosas buenas es lo que significa y ella se extendió y se sanó instantáneamente porque creyó y Jesús se para y dice oye alguien me tocó y Pedro dice no pues todos te tocamos y dice no 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 pero alguien me tocó de a de veras ustedes aquí nomás están derrimados pero hay gente que me tocó de a de veras imagínate y voltea y dice Jesús ¿quién fue? y está volteando y vea todos ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? y ella está así como el gatito con la pluma así en la boca del pajarito que se comió ¿quién fue? hasta que ella dice hijo me van a matar me van a matar pero pues lo voy a decir fui yo ok ¿qué te pasó hija? no hombre nomás yo fui y ya con eso no no cuéntame tu testimonio pero ¿cómo te voy a decir mi testimonio? tú dime platica mi hija ¿qué fue? dinos a todos aquí ¿tú crees que Jesús no sabía? y ella empieza a decir pues yo este pues sí la verdad sí muy bien gloria a Dios aleluya y ya dice no, no, no te oigo bien cuenta bien cuenta bien dilo bien dilo bien pues yo yo tuve 12 años y todos y todos ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? dice 12 años de de flujo de sangre ¿de qué? no se te oye ¿de flujo de sangre? ¿de qué? de flujo de sangre y toda la gente ¡ah! y a correr todo mundo porque los tocó a todos y a correr medio mundo vamos a apedrearla y dice ¡eh! muchachos un momento a mí me tocó más que ustedes es que el primero que la tiene que apedrear soy yo y no la voy a apedrear y le dice ella hija has rescatado tu gozo tu gozo te ha salvado porque es parte del fruto del espíritu amor gozo paz fe así ¿verdad que sí? o sea en el espíritu está metido la fe y el gozo juntos y le está diciendo eso tu fe te ha salvado pues sí pues tu gozo has rescatado tu gozo y se fue a su casa ¿y qué pasó? saludo a todos hola ¿qué tal? ¿cómo están? me das un kilo de guayabas ay sí ¿cómo no? y aquí platicando con la gente ¿cómo estás? muy bien gusto saludarte oye tú eres la mujer sí yo soy aquella pero ya no traes no ya no mucho gusto de felicidad gloria a Dios aleluya y llega a la casa y llega a la casa y ve la silla y le dice toma no me voy a sentar yo ahí ahora me siento donde yo quiera soy libre y de repente llega el marido y le dice honey honey y dice what's the matter with you I'm ok estoy bien ¿de qué? estoy bien ya y volvió el gozo a esa casa volvió el gozo a su matrimonio volvió el gozo a la ciudad volvió el gozo a esa mujer volvió el gozo se atrevió se atrevió a extenderse para rescatar su gozo ganó su gozo con esa chispa de gozo que ya tenía dentro hay algo adentro de nosotros puesto por Dios que con eso puedes incrementarlo es que yo quiero terminar con esta oración ahorita de que Dios quiere que en este congreso con ese poquito gozo lo avives rescata tu gozo no dejes que nadie te lo quite tienes que proponértelo determinada tienes que accionarlo tienes que pegar unos brinquitos de vez en cuando tienes que girar ¿por qué no se ponen de pie? a ver yo sé que algunas dirán no me pongas a brincar por favor no te preocupes no temas a lo mejor te sanas pero si pega ese me alegraré y me gozaré accionalo y ese gozo tuyo que sea un epicentro que afecte a tus hijos cuando llegues a la casa ¡hiejo! ¡hijito! y lo agarras y pues que te picó mamá pues eso lo que tenía siempre adentro pero no sabía y ahora te lo quiero compartir a ti quiero que tú lo tengas ¡amén! así es que vamos a ¿qué? está muy serio eso tú así así ni brinco ni bailo ni giro ni nada esa de ¿cómo se llama? este no no esa se rompió en cadenas esa o la otra ¿cuál? este una movida algo movido algo movido algo más movido está muy seria esa los faros los faros del faraón los faros del faraón los faros del faraón vale dame todo dame todo dame todo todo ¿quién? ¿cálmala? déjalo ¿quieres? órale éche órale 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 él es órale dame todo dame todo dame todo dame todo dame todo dame todo El poderoso. El poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz lo irá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Cantaré, cantaré al Señor. Cantaré al Señor por siempre, su dios es su poder. Echó a la mar, que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar, que nos perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar. Gírales, gírales. Los caros del faraón. ¡A la vuelta! ¡Hey, hey! Mi Padre es Dios. Mi Padre es Dios y yo le alabo. Mi Padre es Dios y le alabaré, mi Padre es Dios y yo le alabo, mi Padre es Dios y le alabaré, he hecho a la mar los carros del barajón. La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la, lalaba los carros del barajón La, 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 displays el fuego Aleluya Aleluya Gracias.